que onda en este vídeo les voy a mostrar cómo obtener tarjetas de regalo de microsoft o tarjetas de game pass o game pass ultimate así como de netflix spotify etcétera totalmente gratis con microsoft rewards en el celular vamos a descargar la aplicación de bing y obviamente la vamos a sincronizar con nuestra cuenta de microsoft aquí ya les va a salir la sección de rewards si no les sale búsquenla y anclenla entran a la página de rewards y le dan en aceptar en su programa de puntos y premios ahora sí ya estamos listos para ir acumulando puntos y hay diversas formas de hacerlo por decir aquí sale esta racha de recolección de esta moneda que si la recoge uno durante siete días el séptimo día te dan un poco más de puntos luego están estos links de páginas juegos o encuestas que también valen de 5 o 10 puntos en los links de noticias no es necesario leerlas sólo hay que esperar a que salga la monedita y nos salimos y ya lo último que tenemos que hacer aquí en el celular son 20 búsquedas pues cada búsqueda vale tres puntos y solamente nos dejan hacer 60 puntos al día y con eso terminamos aquí ahora vamos a hacer los puntos en la pc y el xbox en el xbox también vamos a descargar la aplicación de microsoft rewards y después la vamos a abrir y aquí ya nos va a aparecer un panel con un conjunto semanal y otras diversas actividades aquí solamente me salió una pero a veces salen como 6 7 cada una vale 5 puntitos sólo tenemos que abrirlas y no es necesario quedarnos un buen tiempo nomás la abrimos y nos regresamos en el conjunto semanal lo mismo por ejemplo aquí me salen tres tareas que la verdad son muy fácil de hacer por ejemplo está de 10 puntitos lo mismo hay que darle clic y ver el vídeo o el videojuego que están promocionando y regresar y las otras dos de 50 y 40 puntos normalmente es de regresar tres veces abrir la aplicación durante la semana o hacer búsquedas tres días seguidos por cierto después de un lapso de 10 semanas te van aumentando los puntos que te dan en esta racha que pueden ver aquí por ejemplo yo ya llevo 20 semanas y esta semana cuando cumpla estas tareas me van a dar 2500 puntos y bueno eso es todo en el xbox ahora vamos a la pc aquí en la pc vamos a buscar la página de microsoft rewards con el buscador de bing e iniciamos nuestra sesión de microsoft por si no la tenemos abierta como verán hay un panel de actividades pero no siempre salen de vez en cuando salen de a 5 y a 10 puntos lo que sí diario hay que hacer 30 búsquedas para que nos den 90 puntos yo lo que hago es buscar del 1 al 30 para más fácil además con estas búsquedas también te sale esta racha de ir juntando un rompecabezas que al final te da una buena cantidad de puntos y con eso terminamos todas las actividades que nos dan puntos aquí pueden checarlo puede parecer un poco tedioso pero en realidad solamente perdemos unos cuantos minutos en hacer todo esto yo los utilizo para canjear tarjetas de game pass o game pass ultimate para jugar en línea gratis hice este vídeo muy resumido pero básicamente es lo que hay que hacer puede variar que salgan actividades nuevas o quiten otras pero así siempre ha sido desde hace varios años y bueno eso es todo gracias por ver el vídeo ahí se ven